Imposible. Imposible entender la historia del Estado de Israel sin mencionar la guerra de 1967, una guerra que a pesar de su poca duración cambió la geografía del Medio Oriente. Imposible también entender el conflicto árabe-israelí de la actualidad sin narrar lo que sucedió en aquellos días en los que las turbulencias de la guerra cambiaron miles de vidas. Esta es una historia de coraje y de valentía. Es la historia de una guerra tan impactante como trascendental, la conocida ya Guerra de los Seis Días. Mayo, 1967. El portavoz y presidente de la Asamblea Nacional de Egipto, Anwar al-Sadat, llega al Cairo para informar a Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto, que el Estado de Israel tiene planes para atacar a Siria. La información es confiable, pues además de que viene de parte de la inteligencia soviética, la tensión entre Israel y Siria es realmente amenazante. Nasser está comprometido con Siria y no duda en hacer pública su posición ante la posible guerra que se avecina. Inmediatamente después de estas declaraciones, el mundo árabe se reúne y enardece. La posibilidad de ver al Estado judío destruido los emociona y hasta pareciera que los enloquece. Así, ante un pueblo entero entregado a la euforia, Nasser piensa que llegó su momento y que con esta guerra escribiría su nombre en la historia. Mientras tanto, Levi Eshkol, primer ministro de Israel, se encuentra en las celebraciones oficiales del Día de la Independencia. A 19 años de su nacimiento, el Estado de Israel vive y festeja un constante crecimiento. Pero de pronto, en medio del festejo, un informe especial llega para el primer ministro de Israel. El mensaje es urgente y claro, el ejército egipcio se está movilizando. Levi Eshkol mantiene la calma. Lo menos que quiere hacer es alterar a la gente o tomar decisiones precipitadas. Pero el presidente de Egipto está en una posición muy distinta. Su confrontación es desafiante y sus declaraciones son agresivas. Motivado por una multitud que lo alienta, Nasser pide consejo a Abdel Hakim Amr, su mariscal militar, quien le dice que Egipto está en condiciones no solo de pelear contra el Estado de Israel, sino que además tiene altas posibilidades de hacerlo desaparecer. No hay más que decir. Con una población enardecida y la total confianza del jefe de la milicia, Nasser da el primer paso el 18 de mayo. Pide a Utand, secretario general de la ONU, que retire sus tropas pacificadoras de la península del Sinaí. Esas tropas están ahí desde que finalizó la guerra de 1956 y su objetivo es cuidar la frontera entre Israel y Egipto, previniendo que se desate cualquier tipo de conflicto. Pero para Gamal Abdel Nasser, esa protección ya es solo un estorbo, una inútil presencia para los tiempos de guerra, en los que la destrucción de Israel es su más anhelado tesoro. Así, después de 11 años de presencia ininterrumpida, los cascos azules se retiran y una vez que la península del Sinaí queda vacía, el ejército egipcio moviliza a miles de sus reservistas. Muchos de ellos son campesinos sin la más mínima experiencia militar, pero eso no importa, es su líder Abdel Nasser el que los llama, y ante la petición de un líder tan querido, la respuesta es inmediata. Cuando mil tanques y cien mil soldados desfilan en el Cairo, el pueblo árabe entero se llena de emoción. Sienten que tienen la capacidad de destruir al Estado judío. Sus líderes así se lo transmiten y cada egipcio tiene la convicción de un soldado leal y comprometido. El mundo entero está atento, y con la mirada internacional en el Medio Oriente, Nasser hace su siguiente movimiento. El 22 de mayo, Nasser bloquea el paso de los estrechos de Tirán. Ahora, a cualquier embarcación, le resulta imposible llegar a los puertos de Ilat. Ante esto, Isaac Rabin, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, declara, no es únicamente la libertad de navegación lo que está en juego. También se pone a prueba la credibilidad de Israel, su determinación y su capacidad para hacer uso de su derecho a defenderse. Con el cierre de los estrechos de Tirán, queda claro que Nasser quiere entrar en guerra y ser él el protagonista. Lo único que se espera es el momento de la explosión, pues la mecha ya está encendida. Los ejércitos de ambos lados están preparados, y la comunidad internacional se dedica a observar quién tomará la iniciativa. La radio árabe se convierte en un personaje importante, pues se da la tarea de alentar a la población para la guerra. En ciertas ocasiones, se podían escuchar en la estación más popular del Cairo, declaraciones en hebreo. Eran amenazas de muerte para los judíos, amenazas en su propio idioma, para que no queden dudas de todo lo dicho. Con la intención de evitar la guerra, el secretario general de la ONU, UTAND, viaja a El Cairo el 23 de mayo. El objetivo de su viaje es convencer a Nasser que detenga la escalada de amenazas, pero con la población sumergida en la euforia y el ejército asegurando la victoria, Nasser ya no puede dar marcha atrás. Mostrarse valiente ante su población enardecida incrementa su éxito político y su popularidad. El 30 de mayo llega a Egipto el rey Hussein de Jordania y con esta visita, los líderes de Egipto y Jordania oficializan su alianza. Personalmente, el rey Hussein expresó días antes que entrar en guerra con Israel sería un tremendo error, pero al igual que Nasser, los compromisos políticos y la presión de la población hacen que se sume al proyecto de la nueva guerra que está en puerta. Con esta nueva alianza entre Jordania y Egipto, Irak se suma al conflicto y moviliza sus tropas hacia Jordania para poder atacar al Estado judío. Ya son cuatro países con un mismo objetivo. Sin embargo, el Estado de Israel también se prepara. Jóvenes judíos llegan de otros países para unirse a las filas del ejército israelí mostrando una conmovedora solidaridad. Pero ver a jóvenes extranjeros llegar no es el único escenario estremecedor. Algunas personas cavan refugios y trincheras. Otras tantas donan sangre para que los hospitales tengan reservas de plaquetas extras. Es un país en movimiento. Un país que se niega a ser destruido por más odio que sientan sus enemigos. Los reservistas israelíes también son llamados. Y en pocos días, el Ejército del Estado de Israel queda completamente preparado. Sólo hay un pero. El primer ministro Levi Eshkol está indeciso. Su personalidad pacífica le impide tomar acción y no cree que la guerra sea la mejor decisión. Pero los líderes militares presionan. Isaac Rabin, jefe del Estado Mayor, y Aarón Yarid, director de la inteligencia, temen que Egipto dé el golpe inicial y con esto gane una ventaja definitiva y letal. Eshkol es cada vez más criticado. La prensa lo ridiculiza diciendo que la guerra está llegando mientras él sigue dormido. Con protestas y manifestaciones, la población israelí pide que sea destituido. Finalmente, Eshkol deja su cargo de ministro de defensa y el primero de junio, Moshe Dayan toma su lugar. Ya no hay impedimentos. Ahora, el Estado de Israel está listo para responder. Después de que Egipto quitó a las tropas pacificadoras de la península del Sinai, después de que movilizó a su ejército y cerró los estrechos de Tirán, después de que Nasser alardeara públicamente que la destrucción de Israel se avecinaba, ahora, ese pequeño Estado judío estaba a punto de dar su respuesta a tantas amenazas. Pero antes de empezar, hace una última jugada. Manda a sus tropas a disfrutar a la playa. Los soldados de las fuerzas de defensa israelí son fotografiados asoleándose, nadando, descansando. Un camuflaje perfecto y completamente planeado. Pues con estos días de descanso, a los países árabes les queda claro que el ejército israelí no se está preparando. El 5 de junio de 1967, en lo que parece un domingo cualquiera, se desata la guerra. Las fuerzas aéreas israelíes despegan. Vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82 radares. Y llegan a la península del Sinai, tomando al ejército egipcio por sorpresa. Son las 7.50 de la mañana. Cientos de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto escuchan fuertes estallidos. Salen de los comedores y descubren la devastadora realidad. La guerra ya inició, tomando a los egipcios completamente desprevenidos. Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas de despegue y aterrizaje para evitar un contraataque. Y segundos después, los aviones egipcios son destruidos. Es así como en menos de tres horas, 280 aviones que esperaban el inicio de la guerra son bombardeados sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo países vecinos como enemigos. Solo que a diferencia de antes, estos países ya no contaban con aviones militares que tuvieran planes destructivos hacia el Estado Judío. Pocos minutos después, el ejército israelí comienza el ataque por tierra. Encontrándose con un ejército egipcio completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan 3 a 1 a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores. Y sumado a la falta de coordinación, los egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Para el ejército del Estado de Israel, todo procede según lo estipulado. Mientras que para los egipcios, la península del Sinai es un trágico escenario de caos. Pese a la devastadora derrota, la milicia egipcia envía a la radio comunicados de victoria. Estas noticias emocionan al pueblo árabe entero. Egipcios, sirios y jordanos salen a festejar a las calles un triunfo totalmente falso. Mientras que por el otro lado, Moshe Dayam ordena guardar el secreto de la victoria del Estado de Israel. Pues para él, la guerra apenas comienza y aún hay mucho por hacer. El gobierno israelí envía al rey Hussein de Jordania el mensaje de que no interviniera en la guerra. Pero gracias a la radio egipcia y a sus noticias falsas, Jordania no puede esperar. El general Riad no quiere quedarse fuera de la supuesta victoria árabe que está por llegar. Bajo esta motivación, tropas jordanas comienzan a bombardear el oeste de Jerusalén y las alarmas en las calles de la ciudad dorada se dejan escuchar. Cientos de personas buscan un refugio que les brinde a sí mismos y a los suyos un poco de seguridad. Con la entrada de Jordania en la guerra, el ejército israelí se ve obligado a movilizarse hacia el noreste para defender un nuevo frente. Con poco tiempo para poderse defender, Moshe Dayam envía paracaidistas a Jerusalén. Una sangrienta batalla se lleva a cabo en las calles de la ciudad dorada, hasta que finalmente el ejército jordano retrocede. La intervención de Jordania en la guerra deja importantes consecuencias, pues le da al ejército israelí la oportunidad de conquistar ciudades como Jericó, Nablus, Judea, Samaria y Jebrón. Ahora, el ejército israelí pone la mirada en su ciudad ancestral. No tienen la más mínima intención de dar marcha atrás. Es así como los soldados israelí entran en la ciudad vieja. Reconquistar Jerusalén no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esa ciudad santa en donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es Jerusalén y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces. Es Jerusalén, la capital que fundó el rey David, y donde se construyó el templo durante el reinado del rey Salomón. Es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó Judea. Es historia y es religión. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 135, después de la rebelión de Barcojba. Han pasado mil ochocientos años, y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral. Aquel muro no es una simple pared antigua. Es el testigo fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos, los judíos rezan, cantan, festejan. Saben que están viviendo el momento más importante de la guerra. ¡Gracias! No hay más tiempo para festejar. Colonias israelíes de la ciudad de Galilea están siendo bombardeadas por Siria. La nueva amenaza. El tesoro peleado por israelíes y sirios tiene nombre. Son los saltos del Golán. Una meseta que los israelíes necesitan tener bajo su poder, pues los sirios han utilizado los saltos del Golán como plataforma perfecta para lanzar misiles a las ciudades del norte de Israel. Es un sitio que representa una amenaza constante y que el ejército israelí necesita resolver. El 8 de junio, la ONU propone un cese al fuego que es aceptado por Egipto. Pero Siria lo rechaza e intenta pasar sus tanques a través de los puentes que atraviesan el río Jordán. Pero las débiles estructuras no soportan el peso y los tanques sirios se hunden provocando una gran pérdida de artillería militar. Finalmente, y con la motivación destrozada, la noche del 9 de junio, el ejército sirio comienza su retirada. Es así como el ejército israelí logra apoderarse de los saltos del Golán y con este hecho, las ciudades del norte de Israel garantizan su seguridad. Los soldados del Estado Judío avanzan y penetran en territorio sirio hasta llegar a Cuneitra. No hay interés de llegar más allá. La comunidad internacional presiona insistentemente y el ejército israelí finalmente accede. La guerra se termina. El Estado de Israel logró defenderse por todos los frentes. Pero independientemente a la exitosa defensa, Israel obtiene ganancias territoriales como los saltos del Golán, Judea y Samaria, Jerusalén Meste, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Abatido por la derrota, el rey Hussein de Jordania expresa. ¿A quién estás? El rey Hussein de Jordania. Mientras que del lado israelí, el éxito era reconocido. Al terminar la guerra, 20 mil soldados egipcios están bajo custodia israelí, pero los soldados vencedores deciden dejarlos en libertad. Es mejor que vuelvan a casa, para que hablen y para que cuenten. Que expliquen a vecinos, familiares, amigos y hasta al mismísimo presidente que al noreste de Egipto hay un pequeño estado judío que definitivamente se defiende. La guerra había terminado, pero sin duda sus personajes principales serían recordados. Abdel Nasser confió en Amer, su mariscal militar, y el error de provocar y alentar a la población a la guerra dejó cientos de familias incompletas. Por su parte, la población israelí perdió 776 soldados. También en el lado vencedor hubo un duelo importante. Pues la guerra le arrebató a cientos de niños israelíes la posibilidad de seguir creciendo al lado de sus padres. Es la guerra de 1967, una guerra en la que voces que alardeaban fueron calladas sorpresiva y fulminantemente. Es la guerra de los seis días, la que pese a grandes victorias y desastrosas derrotas, cobró más de 23.000 vidas. Inmediatamente después de la guerra de 1967, Israel ofreció a través de la resolución 242 algunos de los territorios obtenidos en la guerra a cambio de paz. Pero dicha resolución fue rechazada por los países árabes en una respuesta que fue conocida como los tres nos. No a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Once años después, Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí. Esta península cuenta con 60.000 kilómetros cuadrados. Y a cambio de ella, Israel solo pidió dos cosas, reconocimiento y paz. Con estos acuerdos, el Estado de Israel demostró al mundo entero que la paz para el Estado judío es el valor más primordial. En octubre de 1994, llegó el turno de Jordania. Isaac Rabi y el rey Hussein se dieron la mano dejando atrás un conflicto de más de 50 años. La Franja de Gaza tiene su propia historia. Pues en el 2005, el Estado de Israel decidió desocuparla por completo, dejando el control total a la autoridad palestina. Pero los ciudadanos de Gaza llevaron al poder democráticamente a la organización terrorista Hamas. Y desde entonces, Gaza es una fábrica de terrorismo gigante que ataca al Estado judío de manera continua y constante. Lo mismo sucedía en Cisjordania, hasta que se levantó un muro que radicó por completo el problema del terrorismo palestino proveniente de ese lugar. Ahora, con el muro, los árabes palestinos de Cisjordania sufren de mayores incomodidades cotidianas. Pero es esa incomodidad la que les garantiza a los israelíes su seguridad, convirtiendo este tema en un dilema muy analizado en la política de la actualidad. Y por último, pero no al final, se encuentra la vibrante ciudad de Jerusalén, que por 50 años ha sido meticulosamente cuidada y embellecida por el gobierno de Israel. En Jerusalén se encuentran los lugares sagrados para el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y cada uno de estos lugares ha sido respetado y cuidado por igual. Tú puedes ser sionista o no, puedes ser religioso, tradicionalista o secular, pero si eres judío, es seguro que para ti, Israel es un lugar especial. En Jerusalén se encuentran los árabes palestinos de Cisjordania. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!